La Comisión Ciudadana en relación a la reforma previsional concluyó que el 40% de las personas consultadas prefiere que sus fondos de pensiones sean gestionados por privados, pero sin fines de lucro. Para profundizar en este estudio, nos acompaña aquí el estudio de Eduardo Engel, académico de la Universidad de Chile y director de Espacio Público. Eduardo, un gusto tenerte acá a través de la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Andrés. Un gusto estar acá. A ver, 800 casos que ustedes entrevistaron, personas de 18 años o más, entre el 16 al 30 de diciembre del 2022. Un poco en los tiempos que se hizo este estudio. Y hay una pregunta que se repite en otras instancias de discusiones previsionales, Eduardo. ¿Cuán informado está usted de la reforma? 52% dice poco, 24% dice nada. La educación previsional en nuestro país es clave y ha sido una patacoja en este sistema. Y uno ve que un tema tan importante, prácticamente 3 de cada 4 chinos diga que sabe poco o nada. No solamente, como bien dices, esa suma que da 76% que dice poco o nada, sino que ese porcentaje es aún mayor en los sectores más vulnerables, donde llega un 85% en los sectores de EIE. Y esa es una preocupación muy, muy importante, porque efectivamente una reforma de pensiones es un tema muy, muy complejo, pero es importante que la gente esté informada. Y en la misma encuesta, en otra pregunta, se indaga sobre si la gente le importa el tema. Y un 71% dice que no solamente le importa, sino que quiere que el Congreso llegue a un acuerdo. Es decir, no están informados no porque no les importe, sino porque no los están informando. Y ahí hay un rol, tanto del gobierno como de la campaña contraria a la reforma, que ha sido principalmente a las FP, porque ninguno de los dos está contribuyendo a que la gente se sienta informada. O sea, tú sientes que aquí no hay un espacio donde uno diga aquí me voy a informar realmente, esto es lo que dice A, esto es lo que dice B, más o menos recoger las posturas, porque aquí al final va a haber que llegar a un acuerdo. Aquí hay, de acuerdo a la composición del Congreso, está prácticamente 50 y 50, vamos a tener que llegar a un acuerdo. Tú no ves una instancia, porque esta discusión es de larga data, la educación previsional. Lamentablemente, no solamente cuando fue el NOMA CFP, en la Comisión Marcel, Comisión Bravo, siempre la educación previsional ha sido una patacoja. Efectivamente, es un tema complicado de informar, muy ideologizado en algunos temas, en que llevamos dos reformas que fracasaron en cada uno de los dos gobiernos anteriores, desde el tercer intento, y lo que nos está diciendo la gente es que queremos que esta vez resulte, es muy importante que resulte, pero no nos sentimos informados respecto a lo que se está discutiendo en el Congreso. Vamos entrando un poco a los números y ver cuánto de la percepción de la ciudadanía, Eduardo, coincide también con lo que está postulando el gobierno, con lo que está presentando el gobierno a través del proyecto que entró el 7 de noviembre, o sea, ya lleva más de dos meses en el Congreso. Un 46% de los encuestados cree que parte de su cotización no debe ir en ayuda de actuales jubilados. Un 53% está de acuerdo que el ahorro debe ser únicamente individual. ¿Cómo conectas tú esos dos elementos que te mencioné? A ver, esto es vaso medio lleno o vaso medio vacío. Claro, depende de qué óptica se ve. Es un detalle, pero igual importante. En las mismas cifras se pueden presentar diciendo un 54% quiere que parte de estos 6% vaya a los jubilados, y más importante hay un 65% que está de acuerdo con que parte del 6% vaya a las personas que realizan labores de cuidado no remuneradas. Lo cual no quita que el punto central de tu pregunta es válido. Hay una división. Es un tema en que hay división. A eso voy. Hay una división respecto a cuánto deberíamos tener de solidaridad en este sistema. Porque los guarismos son muy similares. En el fondo, más que apoyar una tesis u otra, es decir, que las posiciones están súper divididas frente a un tema que no nos logramos poner de acuerdo. En varios temas sí, respecto a los jubilados sí, respecto a redistribuir de quienes tienen mayor ingreso, menores ingresos, también da un 52% que sí, 48% que no. Pero algunos temas hay nuevos y que no han estado antes en nuestra discusión. Y yo encuentro que ha sido un aporte importante a esta encuesta, y que es el tema de quienes realizan labores de cuidado no remunerado. Que lo incluye la reforma, justamente. Está incluido y que ahí hay un 65%, que en los tiempos que corren, un dos tercios de acuerdo con algo, es algo que va mucho más allá de la mitad. Pero tiene otra razón en que, en general, acá lo que tenemos es que vamos a tener que buscar un compromiso entre lo que aparece varias veces en esta encuesta, también de otros matices, y que es que las personas valoran que la pensión que se recibe tenga que ver con mi esfuerzo individual, pero al mismo tiempo también valoran cuando uno les explica bien los elementos de protección social y lo que estamos conversando en este momento son los elementos básicamente de solidaridad. Esos dos temas también están presentes cuando se explican bien. Y mi impresión es que nos ha hecho una labor todo lo buena que deberá ser para explicar que esta reforma incluye elementos, sobre todo de protección social, que es algo distinto a seguridad. Seguridad y redistribución. Y eso se entiende y está en la pregunta que tú has resaltado. Pero el tema de protección social, que es más sutil, me da la impresión que muchas veces la gente no lo comprende y una vez que uno se lo explica, se dan cuenta que eso sí es algo que valoran y que debería estar en una eventual reforma. ¿Cómo podemos entender, Eduardo, que estos números que estamos conversando, que yo te presentaba, mientras tú escalas más hacia sectores más acomodados, la gente está más de acuerdo con que se apoyen los jubilados? Está más de acuerdo con que el ahorro no debe ser únicamente individual. Mientras más vas a ser los más acomodados, hay más sensación de que esto o más conciencia de que esto debiese ser una seguridad social. ¿Cómo se entiende eso? Porque uno debe pensar que quizás el más acomodado es más, uno lo puede relacionar, quizás, es mi error, con cierto sector político, con cierta ideología que apoya más a que se mantengan las cosas como están. A nosotros, en el equipo que analizó esto en el espacio público, también nos sorprendió tremendamente. Dicho de otra forma, por equivalente a lo que tú vas a decir, porque los que más se benefician, que son los más vulnerables de esta reforma, son los que menos favorecen los elementos de seguridad social y los elementos de solidaridad. La encuesta no da luces sobre por qué. Acá estamos especulando, tú y yo y los televidentes, al igual conjunto a nosotros, digamos. Me imaginaría que las personas con nivel socioeconómico más alto tienen más oportunidades de informarse por su cuenta y de llegar a esto, están menos acongojados y aproblemados con otros problemas. Más información vas recibiendo positivamente, quizás muchos de los puntos. Y tener más capacidad para procesar una reforma que es de sí muy, muy compleja y cuando no se explica bien, tener más elementos para informarse que los sectores más vulnerables. Pero entramos en lo que definitivamente es una parte más especulativa respecto a por qué estamos viendo esta aparente paradoja. Eduardo, dentro de los puntos o preguntas que se hacen a Estados encuestados, ¿qué porcentaje debe ir a un fondo colectivo? 44% dice a una cuenta personal, 40% parte y parte, ustedes no especifican cuánto debe ir a cada uno, y un 14% al ahorro colectivo. O sea, lo que está postulando hoy día el gobierno es que ese 6% vaya mayoritariamente hacia un ahorro colectivo, hoy día solamente lo apoya en ese, solamente un 14%. Yo interpretaría la propuesta del gobierno como que el 30%, ese 6% va para elementos de solidaridad y para elementos... Porque hay quienes lo leen también, que sea 100% a una suerte. Yo creo que seguramente si uno entra en detalle, está en alguna parte a mitad camino, pero no es el 6%, hay una parte muy importante de eso que va a la cuenta individual del trabajador. Hay un 30% que tiene elementos claros de redistribución, hay una discusión más técnica en que uno podría concluir que es algo más de ese 30%, pero es lejos del 6%, eso creo que no sería justo. Lo que sucede, eso sí, y eso es parte de lo que ha sido una mala comunicación a mi juicio, es que en esa misma encuesta preguntamos a la gente, más allá de que usted quiere más pensiones, que es más o menos obvio, pensiones más altas, ¿no es cierto?, ¿qué más le importa, qué más le interesa que tenga esta reforma a pensiones? Y ahí abrumadoramente lo que está en primera mayoría es quiero que me protejan de las turbulencias financieras del valor de mi pensión, un 37%, las 3 o 4 que le siguen tienen un 13, 14 o 15%. El año 2022 fue de pura turbulencia. Claro, y para hacer eso el sistema actual no lo puede hacer, con cuentas de ahorro individual como el sistema actual uno puede tener ese elemento, en cambio al tener este elemento de ahorro colectivo, en que las tasas de retorno van a ser fijadas y no tienen que ser necesariamente las de mercado, sino que pueden suavizar las fluctuaciones de los mercados financieros, uno puede lograr entonces que en el fondo las personas que les toca jubilar un poco después de una turbulencia, subsiden a quienes les tocó la turbulencia. Y como no sabemos de antemano quién va a jubilar con turbulencia un poco después, ¿no es cierto?, tenemos una situación que es como un seguro en que ganan todos. Pues seguridad social es una situación no en que algunos benefician a otros, sino que exante, ganan todos y por lo tanto es un elemento seguro tradicional que es difícil de explicar, que no es obvio, pero que es algo que permite esta reforma y que no está en el sistema actual. Sí, Eduardo, también otra pregunta que hacen ustedes. ¿Quién debe administrar esta plata? En sencillo. 40% privados pero sin fines de lucro, lo decíamos en la presentación. Un 23% instituciones públicas pero independientes. Solo un 13% las AFP. Y ahí se repite un poco lo que sucedió en la encuesta CEP, que también las AFP las dejaban bien arrinconadas en cuanto como administradores, hoy día exclusivos. Un 10% mes indiferente. ¿Qué lectura haces tú de qué visión tiene los chinos respecto a quién debías administrar esas platas y los resultados de esta encuesta? La gente no quiere instituciones con fines de lucro, no quiere a las AFP, tampoco quieren a otros entes privados con fines de lucro, porque hay un 7% que también está ahí. En cambio, si va a ser privado sin fines de lucro y si va a ser estatal o público con grados importantes de independencia. Creo que eso es un mensaje claro que la gente es escéptica tanto de la experiencia que ha tenido con las AFP como de las experiencias, algunas de ellas malas, cuando tenemos entes públicos sin la debida autonomía. Y por lo tanto, lo que esto dice es que debiéramos pensar en variantes entre entes públicos con gran importante autonomía o entes privados, pero sin fines de lucro, que los tenemos en Chile, que algunos funcionan bien para este caso. Eso es modificar en algo lo que está en la reforma al gobierno, aunque hay que reconocer que la propuesta del gobierno, el proyecto ley que está en el Congreso, sí se hace cargo de este gran grado de impopulidad que tienen las AFP. Yo en una columna, esto no es parte de la encuesta, pero en una columna publicada este domingo argumenté que para que el sistema de pensiones tenga legitimidad a futuro, es importante que cambie el rol actual que tiene las AFP, que es un rol totalmente preponderante en un mercado en que no hay mucha competencia, y pasemos a lo que propone la propuesta del gobierno, que es a separar las funciones en dos, las funciones de soporte del sistema, las funciones de inversión. El famoso APA y lo que se crea también. Entonces, tener la parte, que esto es la parte más administrativa, en manos de un ente central que aprovecha todas las economías de escala y no un montón de AFPs en que se pierden economías de escala y no hay competencia en la realidad. Y luego tener para la parte de inversión, digamos, que esté este ente público y un montón de entes privados de los cuales podrían volver a reinventarse las AFP, pero este es un mercado bien competitivo y en que no corren con ventaja. Creo que eso tendría varias ventajas si se hace bien y ahí nuevamente se requiere de indicación del proceso legislativo porque hay ciertas cuestiones a mejorar. Pero en ese tema, sí se podría entonces tener las ventajas de comisiones más bajas, mayores rentabilidades, aprovechamiento mejor de economías de escala y que ese beneficio vaya a los afiliados, no que en manos de las AFP, como sucede en parte hoy día. Y además, re-legitimar un sistema que tiene un problema de legitimidad muy importante. Eduardo, a ver, recogiendo los números que hemos conversado, de acuerdo a lo que ustedes ven de opinión de la ciudadanía, ¿se aleja mucho de lo que está proponiendo el gobierno? ¿Tiene relación con lo que está proponiendo el gobierno? ¿O se encuentra en un punto que, de verdad, estamos en una mitad que muchas veces uno siente que los dos sectores, o los dos sectores mayoritarios políticos, no se escuchen, hace un buen rato en materia previsional? Lo que muestra esta encuesta es que van a tener que sentarse y negociar y ceder todos. ¿Qué hoy día cuesta eso? Cuesta, pero lleva muchos años costándonos. Y más vale que lo hagamos los temas realmente importantes porque si no la frustración de la ciudadanía va a seguir creciendo con la inhabilidad de un sistema político para hacerse cargo de sus problemas. Entonces, ¿qué dice esto? Esto dice que tiene que sentarse y buscar una justa medida en que se combina el deseo de las personas a que se premie su esfuerzo individual, en particular que parte de este 6% vaya a su cuenta, con un deseo que haya solidaridad y que también haya protección social. Tres elementos en que hay que combinar sin jugarse 100% por ninguno de ellos, buscar cómo combinarlo de manera virtuosa. Y también, a mi juicio, agregar con eso, combinar el hecho de que uno podría separar el mercado en dos partes, la parte soporte y la parte inversión, y de esa manera también reducir las comisiones, bajar los costos y llegar a una situación en que el sistema funcione mejor que hoy día. Eduardo, ¿cómo has visto la discusión en la práctica? Comentábamos antes, el 7 de noviembre el proyecto se viene hace rato discutiendo. ¿Cómo has visto la discusión? ¿Sigue siendo tan ideológica como ha sido lamentablemente, como lo fue también en los otros dos proyectos fallidos de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera? No he seguido la discusión día a día y está todavía en la primera comisión de la Cámara de Diputados. Pero uno ve a las AFP tirando los tanques con todo, uno ve del otro lado también que... La interpretación más positiva posible es que se están guardando para llegar a esa negociación y nadie quiere anunciar lo que está dispuesto a ceder. La negativa es que no tienen ganas de ceder absolutamente nada, lo cual sería bastante... ¿Es una postura ideológica la del presidente Boric? ¿Tú la ves así? Porque de ciertos sectores políticos, sobre todo la centro-derecha, dicen, aquí hay una postura ideológica. Yo creo que en este tema es sumamente injusta esa crítica. Y es injusta porque, si ustedes comparan el programa del presidente Boric de primera vuelta con la propuesta que hizo, la diferencia es enorme. El programa original del presidente Boric terminaba con la AFP por completo, era un programa que es el que apoya este 14% cuando vimos que había un 44 en 40 en nuestras posiciones. Así que claramente eso yo creo que no es justo. La derecha por el momento ni siquiera ha llegado a donde estaba en la última reforma en la que se intentó el gobierno de Piñera. Puede ser algo estratégico, pueden ser que vean más de las que el gobierno, pero claramente es injusto esa crítica en este tema porque está el dato objetivo de cuál fue la propuesta de la coalición inicial del presidente Boric para la primera vuelta y lo que fue este proyecto de ley y la distancia entre ambos proyectos es objetivamente enorme. Cuando tú dices van a tener que sentarse, conversar, ceder que es lo más importante al final. Siempre hay que perder algo cuando uno negocia. Muchos piensan, uno conversa con gente cercana de todas las sensibilidades que aquí podría darse que se podría configurar al final un escenario como el de Piñera o como el de Bachelet. 4-2, 3-2, 3-3. ¿Tú lo ves más por ese lado? ¿Hay que ceder de ese lado o lo ves distinto? El fracaso... Respecto al 6%. El problema comunicacional del gobierno hasta ahora ha sido que seguimos creyendo que esto se limita a si es 4-2 o 3-3 o 2-4 y va mucho más allá de eso. No es solamente cómo se reparte el 6%, sino que qué hacemos con el 6%. La pregunta es ¿queremos tener un elemento de protección social, lo que traté de explicar respecto a las enormes turbulencias en los mercados financieros o no queremos eso? Ahí hay que explicarlo, que sigamos en esa línea es en algún sentido responsabilidad de quienes quieren promover que hablemos otras cosas, así que no es culpa de quienes siguen pensando así. Yo mismo pensaba así hace dos meses cuando me metí en serio en el tema porque me interesó y me pareció el asunto importante por lo que es la calidad de nuestra democracia a futuro, para ser sinceros. Pero el tema va mucho más allá de cómo se reparte el 6%. La pregunta es ¿qué queremos? ¿Queremos tener un sistema en que entre los trabajadores existe solidaridad y existe protección social o queremos seguir con el sistema actual en que eso no está presente? Y si concluimos, como dice esta encuesta, que hay una demanda que no es abrumadora, pero si es mayoritaria, por tener protección social y por tener seguridad, entonces discutamos cómo la introducimos de modo de salvaguardar las preocupaciones que tienen en parte la derecha y en parte reflejada en la gente también que en entidades, por ejemplo, públicas, creemos grados importantes de autonomía e independencia o tal vez hasta eventualmente entidades privadas sin fines de lucro y toda la discusión hay que tener y ahí yo veo cediendo a todo el mundo en este tema. Ese es el gran desafío que tenemos y ojalá estemos a la altura. ¿Tú ves que la tercera puede ser la vencida? Debe ser la vencida, pero tú ves al calor de lo que estamos viendo. El otro día me tocaba hablar con el subsecretario Cristian Larraín, también con la ministra Jara, que ellos esperaban que este año se zanjara la reforma. Otras sensibilidades políticas dicen este año, pero ni de cerca. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que la tercera puede ser la vencida? Porque debe, debe ser, pero la discusión se ve bien lejana. Yo nunca pierdo el optimismo y creo que tenemos la suficiente madurez en los líderes políticos como para sentarse y llegar a un acuerdo. Creo que esto no se logra, no se logra si van a empezar con indicaciones y tenemos un proyecto sumamente complejo que al final no funciona para nada. Requiere una negociación política en que se sienten los representantes de todos los sectores que están en el Congreso y el gobierno también obviamente y llega a un acuerdo de los lineamientos generales en los elementos que acabamos de decir. ¿Cuánto se oleridad? ¿Cuánto va a las cuentas personales y simplemente premio al esfuerzo? ¿Hasta qué media eso? Y finalmente también en cuanto de protección social. Esos son los temas centrales que tenemos que acordar y yo creo que hay elementos para llegar a un acuerdo en dar los pesos relativos a esos tres factores y la cuestión es no de que uno solo se lleva a todo sino que simplemente cómo enfatizar esos tres factores en la debida medida. Cuando los argumentos son, por ejemplo, Eduardo, que la PGU copa buena parte de esa dosis de solidaridad que necesitaba el sistema. ¿Qué piensas tú? En parte, sí, tiene validez, pero en parte, cuidado porque a futuro la PGU no alcanza. Tenemos varias preguntas en esta encuesta en que queda claro que la gente considera que aún las personas que no han contribuido a nada deberían tener más que los 194.000 pesos mensuales de la PGU, hablan de 300.000 pesos en promedio y llegar a esos 300.000 pesos vía PGU es carísimo y da los incentivos equivocados. Es decir, el incremento en las pensiones futuras aseguradas a todo el mundo, a la gran mayoría, tiene que tener que ver con contribuir al sistema y convenir directamente de un sistema contributivo en que se premia la contribución al sistema. Y en ese sentido, esta reforma tiene mejor incentivo que seguir logrando ese objetivo a través de la PGU. Entonces, la PGU fue muy importante, es un comienzo muy importante, pero seamos seguir haciendo los cargos de quienes tienen muy bajas pensiones por esa vía, porque la presión va a estar y va a seguir las próximas décadas, en una forma muy poco eficaz y gastando excesivamente cantidades de dinero que no va a cuadrar la cuenta versus todas las otras necesidades que tenemos en otros temas que también requieren recursos públicos y por lo tanto hay que ir más allá de la PGU por efectos de lo que es solidaridad y protección social. O sea, tu juicio absolutamente y como se ha discutido sobre todo en sectores más afines al sistema pero más críticos quizás a la reforma del presidente, hay que ir mucho más allá de la PGU a tu juicio porque muchos y ahí la defensa es con la PGU ese porcentaje o ese, cuando hablamos del 6% ahí ya ya se copa un poco lo que debiese ir a solidaridad. ¿Tú dices que debiese irse mucho más allá? La presión por tener pensiones más altas va a seguir presente esta encuesta indica que es baja esta encuesta también indica que la gente espera tasas de reemplazo más bajas para gente más alto ingreso y más alta para gente de bajo ingreso lo cual está en esta reforma digamos y por lo tanto creer que la PGU resolvió este problema no es un avance significativo no cabe duda pero dejar dando bote de que la PGU va a ser la fuente de soluciones futuras me parece que es una mala política pública va a ser sumamente caro y por lo tanto canalizar las demandas de incrementos futuros pensiones a través de lo que decía este 6% me parece una alternativa mucho más virtuosa que si lo miraran con cuidado debería ser un tema en quien estar de acuerdo tanto las personas de derecha como izquierda ¿es la reforma más importante de las que ha planteado el presidente Boric esta? a ver hay varios temas importantes pero claramente este es uno de los temas de las reformas más estructurales entendemos que hoy día hay cuestiones relevantes en cuanto a la urgencia el gran problema que tiene Chile en los últimos años es que no logramos pasar reforma y resolver los problemas de la gente esa es una de las causas principales de la crisis política en que estamos porque nuestra política no está funcionando bien y necesitamos que este nuevo proceso constituyente se haga cargo de eso el proceso que concluyó el 4 de septiembre no tenía propuestas que mejoraran la calidad de la política vamos a ver si este lo logra tampoco es obvio pero una forma de hacerse cargo es avanzar en un tema importante para la gente y dentro de los temas importantes para la gente donde yo creo que hay mayor posibilidad de avanzar con un proyecto de ley es el de reforma a pensiones los otros temas son aún más complejos que este y por lo tanto aprovechando lo que aprendimos los dos intentos anteriores es clave de que este tercer intento resulte y es lo que va a ser uno nunca pierde el optimismo gracias Eduardo un abrazo muchas gracias